que está desarrollando la revolución del pueblo para el crecimiento y el desarrollo industrial del país, la siderúrgica Abreu de Lima. Y esta siderúrgica, que es una siderúrgica integral, una acería, que tiene todos sus componentes y que va a permitir en el futuro desarrollar la industria de la transformación, la intermedia y la pequeña industria, que le va a dar un valor agregado extraordinario a toda esa materia prima que comenzamos a transformar en sitio. Esta impresionante obra que hemos recorrido hoy, que lleva un avance de desarrollo muy importante, casi el 50%, estamos al 49.2%. Aquí me acompaña Pedro Olivieri, que es el gerente general del proyecto. También está el buen amigo ministro Osorio Zambrano y jefe de la red Guayana.